Venga Luna, ya somos 6 zombies ¡Hola, venga! Mira, a ver qué nos toca ¡Tunami! ¡Tunami, tsunami! Mira, mira cómo lo destrozamos todo, chicos ¡Madre mía, wow! ¡Qué mala! Toma, nos ponemos otro Mira, mira, mira Cada uno que nos comamos se convierte en zombie, chicos ¡Tómala! Mira cuántas monedas cogemos con el tsunami ¡Esto es una pasada! ¡Mira, mira, ya somos 10! Nos ponemos otro ¡Y el coche! ¡Hala, venga, todo, todo! Chicos, no os perdáis este vídeo A ver, ¿hasta cuántos zombies podemos llegar a ser, chicos? ¡Trescientas, ven! ¡Venga, darle un super like a este vídeo! ¡Hola, chicos! Hoy jugaremos a este juego de la Google Play Un juego para móviles, ¿vale? Que se llama Zombie Tsunami ¡Tú, vaya! Zombie Tsunami, la cosa promete, estrella Esto va a ser una pasada Mirad, chicos Tenemos que... Nosotros seremos ese zombie que hay ahí Y nos tenemos que ir comiendo a gente para transformarlos en zombies ¡Ja, ja, ja! Mira, ahí está la primera ¡Hala, hala! ¡Astra para el peatón! ¡Hala! ¿Viste cómo se le ha hecho la boca grande? Mira, ya somos dos Sí, sí, cómo mola, chicos Mira, y ahora tenemos que saltar el coche Ah, vale Vale, y cuando seamos cuatro zombies Nos podremos meter dentro del coche y reventarlo, ¿vale? Muy bien ¿Y cuando tú saltas, salta a los otros zombies? Claro, saltamos todos Muy bien Y aquí dice, mantén pulsado para dar un salto largo Ah Vale Así, ¿ves? ¡Bum! Atrapa a los peatones ¡Venga, esto! Mira, ya somos cuatro, chicos ¡Ay, qué bueno el zombie con los ojos al tony! Mira, ya lo meteremos dentro del coche Con los cuatro ya Toma, lo hemos reventado Y el conductor se convierte en zombie ¡Ah, qué guay! Y aquí nos podemos convertir en... ¿Qué es esto? ¡Adiós! Somos un robot que lo podemos destruir todos, chicos ¡Cierra que no veas! Mira, 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 hasta el tanque ¡Tómalo! Y ahora somos más zombies Venga, y las bombas también nos las cargamos ¡Toma! ¡Toma! ¡Y la gente! ¡Nos la comemos también! ¡Y somos once zombies! Toma, y de helicópteros y coches y de todo Nos reventamos hasta un avión ¿En serio? ¡Ahora, venga, ya vamos! ¡Ahora, cuánto peño! Venga, chicos ¡Dale un super like a este vídeo! ¡Para que seamos un montón de zombies! Y no olvidéis suscribiros al canal Venga, esto es el principio, ¿vale? Aquí tenemos que saltar en este coche ¡Ah! Vale Si no lo saltas, te mueres, ¿vale? Ah, vaya, tanto zombie, tanto zombie Y no sabes enterar un coche ¡Ay, mira, es que estamos probando! Estamos probando a ver cómo funciona, chicos Mira, ahí hay otro, ¿no? Por detrás se ve mucha gente ahí Sí ¡A ver, suelta! Venga, saltamos Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien, moneditas estrella! Que eso siempre va bien Vamos, cogemos moneditas y luego nos compraremos cosas, chicos ¡No lo perdáis! ¡Nos podemos comprar gorjas! ¡Muy bien! Y huevos sorpresa Y un montón de cosas más ¡Mira, otro! ¡Cómetelo! ¡Hola! Ya somos dos Muy bien Ya somos dos Somos dos Ahora que no me caiga, ¿eh? No, no Que nos hagan cada vez más deprisita, ¿eh? ¡Date en cuenta que esto no para! ¡Oh, mira! ¡Hemos perdido uno! ¡Oh, no! ¡Nuestro hermano! ¡Nuestro hermano zombie! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto se está complicando Chicos, chicos ¡A ver, y salta! ¡Venga! ¡Uf! ¡Me estoy poniendo nerviosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuánta bomba! ¡Ay, ay, ay! Mira, púl, venga A ver, y ahora ya estamos más tranquilos, ¿no? Sí, pero solo somos dos zombies Sí, solo somos dos Espera, a ver ¡A ver, a ver, a ver, a ver la bomba! Mira, sorpresa ¿Qué somos? ¿Eh? ¡Balón! ¡Mira, somos un globo! ¡Les ha metido la camisa! ¡Somos cabezones, chicos! ¡Cómo mola! ¡Y vamos volando! ¡Hala! ¡Venga, venga, venga! ¡No caiga! ¡Ay, qué bueno! ¡No puedo bajar! ¡No puedo bajar! ¿Y por qué? Ah, porque somos balones Porque estamos flotando, chicos ¡Claro! No nos podemos patear a la dueña ¡Venga, esto sí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡Ya somos tres! ¡Vamos allá! ¡Dos, salto grande! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Madre mía! ¡Otro! ¡Comemos! ¡Ay, ya perdemos a uno! ¡No! ¡Venga, te toca, Luna! ¡Uf! No sé si me voy a poder, esto va muy deprisa Venga, mira Tenemos que hacer esto Saltar sobre el coche Ya lo hemos hecho, ¿vale? Y tenemos la poción peleona Y vamos recolectando Y después nos darán una poción, chicos Poción peleona Que nos convertirá en algo No te apretáis ¡Venga, ya voy! A ver, a este no te voy a saltar, ¿no? ¡Venga, salta muy bien! Vale, cojo las monedas Yo ahora voy saltando Cogiendo moneditas ¡Moneditas! ¡Venid a mí! ¡Uy! ¡Que tengo que saltar! ¡Venga, déjame la como! ¡Muy! Ya soy dos Ya somos dos zombies Y saltamos ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Otro! ¡Cómo me gusta comer peleona! ¡Venga, venga! ¡Muy bien! Somos tres ¡Saltamos y comemos! ¡Cuatro! ¡Toma ya! Ahora se va poniendo la cosa más deprisa ¡Eh! ¡Venga, cinco! ¡Comete a diez! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Eso no! ¡Eso de detrás no me lo puedo comer! ¡Vale! ¡Vale, monedas! ¡Venga! ¡Venga, seguidme todos zombies! ¡Muy bien! ¡Hacen lo que yo les digo! ¡Blo, bl, bl, bl! ¡Aaah! ¡Otra, no! ¡Otra, no! ¡Salta! ¡Ay! ¡Ay, el tío! ¡Se te corre mucho! ¡Venga, que te empueve de zona! ¡Chicos! ¡Venga, arriba! ¡Ánimos! ¡Es de casa! ¡Tanques! ¡Sí, aquí! ¡Ahora esto me mola, esto me mola! ¿Qué es ahora? ¡Un ninja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, salta ahí! ¡Cuidado! ¡Guaca! ¿Has visto estrella? ¡Has hecho un salto ninja colega! ¡Cómo mola! ¡Mira, mira, mira! ¡Te mola mucho el ninja, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué vueltas dos! ¡Ay! ¡Qué vienen las bombas! ¡Venga ahí! ¡Oye, el ninja mola mucho, eh! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Que no me los he comido todos! ¡Qué lástima! ¡Son ocho, son ocho! Bueno No pasa nada, venga, va Completa tres partidas Hemos superado otro reto Y ahora nos darán algo A ver, vamos a recolectar Mira, chicos Comete de cimiles Nos dan una poción ¿Qué será? La poción pelle una ¡200 monedas! Pues bueno, de categoría Muy bien Con eso luego nos podemos comer Nos podemos comprar un montón de cosas Con gorras y accesorios para el zombie, chicos No lo perdáis Ahora pone, para conseguir el agua de grifo tóxica Tenemos que hacer un montón de cosas más Tenemos que hacer esto Volca dos vehículos Consigue cuatro bonificaciones Y consigue una multitud de ocho zombies Vale, vale Pues venga, vamos a probar A ver si conseguimos El agua de grifo tóxica Agua de grifo tóxica Mira, nos dice que hemos desbloqueado A los pájaros Uy, ¿cómo que los pájaros? Los pájaros son compañeros Con poderes asombrosos Aquí tienes 30 diamantes Para comprar tu primer huevo, chicos Vale, vale Mira, además tenemos ahí apretado el Vale Vale, pues ya tenemos Y mira, nos dan aquí Nos dicen que tenemos que ir al mercado Y aquí están los pájaros De comprar, vale Y esto no lo regalan, ¿no? ¿Qué pasa aquí? A ver, no sé Mira, regalo Uy, me encantan los regalos Venga, a ver, ¿de qué será el regalo, chicos? ¿Qué es esto? Una caja misteriosa Una caja misteriosa ¿Vamos a abrirla? Sí, vamos a abrirla Venga, vamos, toma Así, venga El huevo Un super huevo Toma ya Mira, mira, mira Que va a salir el pollo ¿Qué hay? ¡Mira! El pájaro banquero El lúpido build Jiji, jiji ¿Ya dos monedas? Ya dos monedas por cada moneda que te comes Ah, pues mira Nos multiplica Muy bien, muy bien Por eso es banquero Mira, aquí el mercado Para comprar cosas Vamos a comprar las gorras luego Uy, qué gorra Parece la de la rare Sí, sombreros y más cosas, chicos Unas mejoras Desbloquea las mejoras Mayor eficiencia, vale Que no vaya tan deprisita Vale, eso Que no vaya deprisita ¿Qué dices tú? Mira, empieza la partida con un zombi adicional Ah, además de empezar con uno Empiezas con dos Pero vale 500 y no tenemos bastante Oh, vale Así que nada Seguimos Las monedas y diamantes que pueden ayudar A comprar todo lo que encuentres en el mercado El duplicador de monedas es la mejor inversión Vale Pues venga Ahora Porque así coges una y te da dos Vale Venga, pues Y ahora vamos a ella A darle nada Esto ya Duplicador de monedas Vale dinero No lo vamos a comprar No Y avances gratis y gratis No se quede Facebook Nada Nada, venga, vamos a jugar Que ya, yo ya calentado Hola, zombi Ahora me toco a mí o a ti A ti Venga, a mí Otra Mira, miramos al pájaro, chicos Al pájaro banquero Venga, saltamos Muy bien Ay, estrella que te queda Ay, ay, ay A la primera de cambio Qué susto Venga, no pasa nada Venga, céntrate Céntrate, zombi Un ojo para un lado Y el otro para el otro Cómete ese Muy bien Ya somos dos Venga, chicos Y ahora saltamos a este Con el pajarraco Muy bien Este de mí Comer Tres Comer Qué guay, estrella Con lo que a ti te gusta comer Me encanta comer zombis Y personas Otro A avni, saltar Venga, son todos policías ¿Estás dando cuenta? Ahora cuidadito Que la cosa va a ir más deprisa Bombas Bombas, bombas, bombas ¿Qué pasa? Venga, me coma a este Muy bien Ay, venga Venga, las monedas Que las vamos a duplicar Ya, ya vamos a hacer Somos cinco Bombas Ah, que quedamos al hotel Mira, ¿qué es esto? A ver, a ver, a ver Ufo Ufo, es un ovni ¿Es un ovni, chicos? ¿Qué pasa? Ah, mira, estamos volando Con el ovni Pero cuidado, eh Igual me he reventado uno, eh Sí Ay, madre mía Por arriba y por abajo, chicos Cuidado Venga, a las bombas Es que las bombas son peligrosas, eh Cuidado Madre mía Pero venía muy deprisa Eso no vale, chicos Cuidado que ahora Ahora es lo peligroso Cuando te ponen un ¿Ves? Y no lo puedes saltar Ay, que me van a matar, chicos Me van a matar Ay, la coche Ay, madre mía Coche, helicóptero, tanque Yo quiero que eso Es que no nos da tiempo Qué barbaridad Vale por nosotros, chicos Qué barbaridad Venga, si completamos Todo este tablero Conseguiremos un premio No, de verdad A ver si lo conseguimos Tablero de cerebelos Venga, te toca, luna Venga, a ver Vamos allá Empezamos al principio Va bien, bien La cosa va bien Va bien, chicos Vamos bien, vamos bien Vamos bien Cogemos monedita Y saltamos al policía Bien, bien, bien Vale, a este me lo como Help Mira, métete en mi boca Y verás que help A ver, salto Salto Eso más nada Vale, saltamos Perfecto Venga, caray Oh, no Y ahora me saldrán las bombas Ya verás Venga, come Recupérate Mira, mira, mira Ya vienen las bombas Salta Ahí A ver Vale, vale Estaba una peligrosa Tres, otro, dos Uf Madre mía, pero estaba cambiando Cada vez Sí, sí Antes yo creo que eso no te ha salido a ti Mira, estamos en la playa, chicos Hay una tortuga zombie Comiendo un tejado Sí, venga, ¿y ahora qué eres? A ver Cuatro box Toma, qué chulo Esto mola, ¿no? A ver, toma Como de rugby ¿Te lo cargas todo o qué? Sí, sí Bien Hasta las bombas Este me mola Venga, que con esto vas a hacer Lo menos 25 Bomba, bomba, bomba Parece que te vayas a caer, ¿eh? Sí, sí Mira la tortuga comiendo su tejado Sí, antes ya ha salido Venga, venga, venga Vamos, chicos Vamos Ay, maldero he saltado Ahora sí Uf Uf Ya no, ya no soy rugby Ni nada Ya no habéis estado, chicos ¿Y ahora qué? Ahora venga Salta A pelo Ahí voy Vamos, vamos Esto qué es Uf, uf, uf Que se me sacó de la pantallita ¡No! ¡No! Estaba cantao Es que al final ya es A trompigones Y revolones Hay muy... ¡Qué rabia! Ay, pero me gustan los juegos 3 Ya están muy graciosos Muy divertidos Muy divertidos, chicos Venga, ahora me toca a mí Venga, volvemos a empezar Y ahora será otra pantalla Porque mira si hay monedas Ah Antes no había tantas monedas, ¿eh? No, no, no Esto no será pantalla bonus o algo No, mira, no, si hay Mira, se lo quiere matar Desde el tejado Y el pajara nos explica las monedas, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí Venga, vamos, chicos Vaya Ya somos dos zombies Muy bien Esto se va acelerando Cada vez que comes un zombie Va más rápido Venga, otra vez Venga, salta ahí Muy bien Moneditas Muy bien, muy bien A ver si nos llega el interrogante Que me mola Porque cada vez sale una cosa diferente A ver, que nos toca el interrogante, chicos ¿Todo lo perdáis? Yo creo que puede convertirse En un tsunami también de zombies ¿Qué dices? Eso no lo perdáis A ver si nos toca... Mira, mira La playa ¿Estamos en la playa de otra vez? ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Salta! Mira, ahí está la tortuga Nuestra amiga la tortuga ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¿Helicópteros? ¡Uf! ¡Uf! ¡Calla! ¡Que te vaya a ir cogiendo un gantón! ¡Y nos va a saltar! ¡Ah! Solo estoy yo solo ¡A ver! ¡Tunami! ¡Vale! Bien, bien Con esto no hay problema Porque nos lo vamos a cargar a todos, ¿no? ¿Qué pasa? Vas por encima del tsunami Sube, sube, sube Ahí, muy bien Sube, sube, sube Muy bien, muy bien Mira, mira, mira Como un mulo, ¿no? ¡Ya somos un montón de zombies, chicas! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mos menos mal que me he recuperado! Mira, somos seis Bueno, bueno, entonces eras uno ¡Aaah! ¡Pero es que no puede ser! ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! ¡Madre mía, esto! ¡Va a morrer! ¡Uy! ¡Venga, venga! ¡Madre mía! ¡Ya vuelve a ser uno, luna! ¡Aaah! ¡Venga, no, no! ¡Mete a alguien! ¡No! ¡No! ¡Suelta! ¡Calla la estrella! ¡Venga, que voy a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Oye, ¿y el pájaro no puede ser un zombie también? Porque ahí va y no se muere Hombre, nos podría ayudar Y cogernos y saltarnos las bombas ¡Muy bien! ¡Salto un coche! ¡Muy bien! ¡Ay, qué tranquilidad, por Dios! ¡Vamos, hermano zombie! ¡Estás tranquilo! ¡Ahora ya vieron las bombas! ¡Las bombas! ¡Ya has perdido uno! ¡Las bombas! ¡Las bombas! ¡Madre mía! ¡Venga, chicos! ¡A ver! ¡Dáñame, saluda! ¡Una! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Ay! ¡Dentrame, colon, humano! ¡Has perdido uno! ¡Venga, no pasa nada! ¡He recuperado otro! ¡He recuperado otro! ¡No pasa nada! ¡Venga, chicos! ¡Muy bien, muy bien! ¡La playa! ¡Venga, vamos a la playa otra vez! ¡Venga, ahora nos saldrá la tortuga! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, eso sí que lo quiero! ¡Venga, le voy a tocar! ¡Tú, dragón! ¡Eres un dragón, pared vacuna! ¡Tú, cómo molo! ¡A ver! ¡Ay, pero no se me ha papeado ese! ¡Ala! ¡Uy! Pues sí que mola poco el dragón, ¿no? No, no me gusta, ¿no? ¿Y no te lo comes? Ah, sí, sí, quedas comiendo. Sí, pero la bomba me mata igual. ¡La bomba me mata! ¡Ah, la bomba! ¡Ah, dragón no mola! ¡Yo prefiero! ¡Dragón no mola! El tsunami, el niña o lo que sea. Y el de rubi. Esos son los mejores. A ver, chicos, que tenemos aquí otra poción. Huelca dos vehículos, pon diez semáforos en verde. ¿Lo hemos conseguido todo? No, y consigue la multitud de ocho zombies. Tenemos que hacer eso, ¿vale? Vale. Ah, vale, este es nuevo. Vale, vale, vale. Ponemos diez semáforos en verde y conseguir una multitud de ocho zombies. Venga, vamos allá, chicos. A ver si lo conseguimos, ¿vale? Vale. No lo perdáis. Y nos podemos beber el agua de grifotóxica que nos dará otra cosa. Vale. Venga, tú, Estrella. Me toca, vale, vale. Saltamos el bicho este, cogemos las moneditas. Miradlo de detrás, ¿eh? El edificio, el puente. Sí, la gente diciendo socorro. Como vaya, os vamos a comer. Sí, eso, vamos a por nosotros, chicos. Mirad lo que estoy haciendo con los policías. Ja, ja, ja. Pero bueno, luego yo me tiré a las bombas, ¿eh? Y acabo con nosotros. Sí, sí. Mira, porque es que además, ahora va muy tranquilo. Sí, sí. Empieza a generarse y no para tú. Corre, corre, que te pillo. Venga, venga, vamos a ver, chicos. Si conseguimos las pociones, adelante el agua del grifo. Muy bien. Venga. Venga, este ya vas bien. Salta la bomba. Vamos allá, chicos. Poco a poco. Come. Te interesa exigir muchos zombies porque luego vas a ir perdiendo lastre. Sí, sí, ahora ya vamos. Mira, huerca dos vehículos. Ya hemos conseguido algo. Vale. Venga, tenemos un reto conseguido. Hola, míralo al uno. Ah, que nos toca hacer dos cuatro. ¡Oh, este, este, este! A mí me ha gustado este, ¿eh? Este puede con todo. Pero te has perdido, ¿no? Mira, me cargo hasta el helicóptero. He perdido un montón, pero no pasa nada. ¡Oh, qué rabia! Lo recuperaré. Venga. Como va tan rápido. Teníamos que ser ocho, ¿no? Era el reto. Sí. Vale, pues ahora. Somos siete. ¡Ah! Vaya, no. Seis. Vaya. ¡Ah! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Uno! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Ay, qué rabia! Es que claro, me da por saltar y lo salto todo. Claro, pues como salte y arriba hay una bombita, verás. Sí, venga. Mírala. ¡Ah! Ahí estaba. ¡Venga! ¡Ah, este sí! ¡Esto sí! Vale. ¿Cuántos somos? Siete. Siete. Solo falta uno. ¿Conseguiré o no conseguiré? ¡Ah! ¡Sí, ocho! ¡Y ahora somos más! ¡Conseguimos! ¡Conseguimos ocho zombis, sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido ser ocho zombis, chicos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Una! ¡Una! ¡No! ¡Hombre, es que contra un avión la cosa está peluda, eh! Sí, pero si eras 16, puedes cargarte el avión, chicos. A ver, hemos conseguido dos cosas. Vuelca el vehículo y los ocho zombis. Muy bien. Entonces ya nos dan la poción, ¿no? A ver. A ver si sube. Voy a reconectar. A ver, sube, sube, sube. A ver, sube, sube, sube. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Bien, bien, bien! ¿Y ahora qué nos dan? ¿Un gorro? ¿Un gorro? Recolectar 300 monedas y... ¡Ya está! Tónica, sabor, saúco e intestinos. ¡Qué asco! Consigue 200 monedas. Pon 10 semáforos en verde y compra algo en el mercado. Vale. Venga. Pues vamos a comprar algo, ¿no? Ay, así ya tendremos uno hecho. Venga, sí. Algo de dinero lo hemos conseguido, ¿no? ¿Qué dice aquí? Cómete a tus amigos para obtener más cibiles. Gana más de 100 diamantes y visita, no sé qué. Vale, esto es de Facebook. Esto no quiero ir. Nada, nada. Si nos llamamos a la Lola y nos la comemos. Hombre, pobre Lola, ¿no? No importa. ¿Qué nos vamos a comer, entonces? Conseguimos más puntos. Nada, nada. Que no, que la Lola no se toca. Vale. Una gorra de zombi, unas coletas o un sombrero. Eso es muy caro, ¿eh? Yo casi voy a empezar por un más baratito. Sí, la gorra. Además, la gorra me gusta más. La gorra. La gorra me gusta más que el sombrero maquero. Venga, pues vamos a pillar la gorra, va. Vale. Lleva una zeta de zombi, ¿has visto? Sí, sí. Lleva unos que eran 1018 monedas. Y la misión era esta. A ver, ya hemos comprado algo en el mercado. ¿Has visto? Qué bien. Ya lo hemos activado. Y las monedas lo vamos a conseguir. Venga, ¿y los semáforos? Mira, mira qué gorra más chula. ¿Cómo mola la gorra, chicos? Parece la gorra de arabe. Sí. ¿Del doctor Slum? Del doctor Slum. A ver, vamos a ver. Monedas llevamos. 14. ¿Cuántos ha dicho? 200. 200 o 300. No sé, no me voy a dar malidad. Un montón, ¿eh? Venga, chicos, a ver si lo conseguimos. Mira, voy a comer este y ya somos 3 con gorra. Ah, pero si acabas de perder a 2. ¿Qué ha pasado? Estrella, estrella. Ay, yo no me he visto. Vamos con monedas. Coge monedas. Mira, el semáforo. Ahora ponlo en verde. ¡Ah, es verdad! Y el semáforo está en verde, chicos. Sí, pero casi te matas ahí, al final. Ah, para ti poner el semáforo en verde. Un poco arriesgado. Solo nos queda el semáforo. ¿Lo conseguiremos? No os lo perdáis. Casi que mejor el semáforo que las monedas. Sí, casi que sí. A ver, mira. A ver, mira la hija. Verde. ¡Ah! Es que se lo ponen de manera peliaguda, ¿eh? Complicado, complicado. Dicen, tú pones el semáforito en verde, pero igual la palmas. ¿Qué? ¡Ah! ¿La bomba? Mira, esa bomba. Ahora sí que te los has comido. Venga, somos ocho. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Y me saláforo en verde! ¡No, y ahí van a morir! Ahí van a morir. A ver, a ver quién sabrá. ¿Yi and C? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Esto es nuevo, chicos? ¿Esto también podrá con todo, no? Sí, sí, mira, mira, mira. Se lo carga todo, chicos. ¡Hola, qué bestia! ¡Somos un monstruo cabezón! ¡Qué tiene rayos! ¡Un zombiaco! ¡Un zombiaco, colega! ¡Toma! ¿Cómo? ¿Salta, salta? Mira, miras. Sí, sí, salta, sí, salta. ¡Ay, Kai! ¡Y me he cargado un autolus! Este entra en mis predilecciones. ¡Oye, somos récord, eh! ¡Once hombres! ¡Pues ahora para dar menos! ¡Ahora ya no! ¡Ahora ya no! ¡Ahora ya no! ¿Y esto qué es? ¡No matamos! ¡Qué famichina! ¡Nos están matando, chicos! A ver... ¡Ay, el contenedor este siempre me da rabia! ¡Ahora! ¡Muy bien! Sí, 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 venga. Así que estamos haciendo récord, eh. Yo creo que estamos haciendo récord. Cuanto más subo, más reventamos. Claro, pero más bombas y más rápido va esto. ¿No te creas, eh? Ah, pero es que al final tiene algún fin. ¿Lleras a un meta? Yo creo que sí, ¿no? Llegaremos a algún sitio, ¿no, chicos? ¡Pum! ¡Diez semáforos en verde! ¡Y me he convertido en dragón! ¡No, pero mi dragón no me gusta! Mira, mira. A ver... ¡Ah, ah, ah, ah! Pero vas volando. ¡Ah, vale, vale! Si vas volando, sí mola. Como el pájaro. ¡Ah, mira! Ah, pues guay. Porque así las bombas las podemos volar. La podemos saltar. Pero si me sale una por arriba, no. No. Pues esperemos que nos haga. ¡Hala! ¡Hala! Y ahora el dragón se hace más grande. No, es verde, va, chicos. ¡Cómo mola! Mira, 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 salta. ¿Has volado? Mira, somos siete. ¡Hala! ¿Cómo mola? Mira, 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 mira. Pero qué barbaridad de bombas es esto. No vale. ¡Hombre! Han ido a por nosotros, estrella. ¡Ah, qué rabia, chicos! Es que yo creo que al final te pondrán 20 bombas. Es imposible. Es imposible. Claro. Bueno, chicos, ya hemos conseguido esto. A ver si llegamos. No, ahora no creo. Nos faltará jugar una más. Va, que me toca a mí. Venga, te toca. Dame los mandos, estrella. Me da un billete y rasca y gana. Vale. Venga. ¿Otra vez? Mira cuántos cerebros tenemos ya, eh. Yo creo que nos queda poco para conseguirlo. ¿No lo perdáis? Que nos regalan algo cuando consigamos todos los cerebros, chicos. Vale. Venga, vamos allá. A mí de chucherías los cerebros me encantan, estrella. Sí, están muy buenos, eh. El semáforo, entonces ahora ya me da igual, ¿no? El semáforo no me lo han pedido, que esté verde, porque ya está verde. Ya está verde, ya está verde. Venga, cómete a este. ¡Hala! ¡Yam! Vale, venga. Nos tiran no sé qué. ¿Qué nos tiran? Ay, sí, como confeti o algo, ¿no? Vaya. Venga, chicos, saltamos por aquí, por autobús. A ver, venga. Ahí salto. Me como a este. Vale. A empezar las bombitas. Venga, venga, venga. Cuatro, que te lo puedes cargar. Nueve te lo descarga. Vale, venga. Este contenedor es el que me da rabia, hombre. Venga, este sí. Este sí que me lo como. Cinco. Vale. Mira, que luna más grande. Vamos, te vas a convertir en hombre lago, chicos. Eso me da ánimo, porque es una luna muy grande y yo soy luna, chicos. Mira, hemos conseguido los doscientos monos. ¡Cállala! ¿Ves cómo sí? La luna que me da energía. Y ahora que conviertas. A ver, a ver, a ver. ¡Sonami! ¡Sí! ¡Vamos! Este todavía no había sido yo. ¡Qué guay! ¡Qué tremendo! Es un amilo. Revienta todo. Muy bien, muy bien. Mirad cuántas cosas. Son diez zombies. ¡Olé! Hay ahora once. Ya me vendrán las bombas. ¿Ya sois? Mira, mira, mira. ¡Mira, mira! ¡Hasta el tanque! Que me venga el avión, que me venga. ¿Desde dónde está el avión? Chicos, yo creo que está haciendo récord en quince. ¡Toma ya! ¡Dieciséis! ¡Venga, chicos! ¿Cuántos conseguiremos el? ¡Olé, a ver! A ver, a ver, a ver. Mira, mira. ¡Madre mía, cómo mola! ¡Uy! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡A este me lo cargo! ¡Chicos! ¡Y mira! ¡Diez... ¡Aaah! No pasa nada. ¿Qué recuperas? ¡Venga, 17! ¡18! ¡Ay! Ahora habrá unas cuantas bajas. ¡7! ¡Venga, venga! ¡Que te lo estás pasando a tope! ¡Vera, a ver, a ver! ¡Ya voy! ¡Mira, mira, mira! ¡Es una serpiente! ¡Aaah! ¡16! ¡Esto podemos! ¡Ay, vale, da igual! ¡Aaah! ¡Esto quería yo! ¡Dinja! ¡Este me ha gustado! ¡Mira cuántos niños! ¡Aaah! ¡No! ¡Pero una! ¡Todos de cabeza! ¡No! ¡Estrilla! ¡Voy al rascador! ¡Ara vengo! ¡Ras! 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 ¡Qué rabia! ¡Aaah! ¡Mirad, hemos conseguido todo al tablero! ¡Y nos dan un rasca! ¡A ver! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Rascar, ¿no? ¡Ah, mira! Pues de rascador vengo yo ¡Venga, muy bien! ¡Pues rasca, rasca! ¡Y a ver! ¡A ver qué nos sale, chicos! ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡El doble de zombies! ¡Ah! Cuando empieces, en vez de empezar con uno, empezarás con dos ¡Ah! ¿Vale, chicos? ¡Vale! Y ahí nada, o sea que nos ha tocado esto ¡Muy bien! ¿Y hay otro rasca? ¡Venga, ese o el otro! ¿Este? ¿Rascamos este o el otro? ¡Este, a ver! ¡Ah, no! ¡Ah, ves! ¿Y este? ¡Cien monedas! Bueno, tampoco. Bueno, bueno, bueno. Vale, pues ya está Y ahora vamos a probar que saldremos con dos ¿No? A ver, mira, ya sé Ahora hay dos, ¿ves? Vale Bueno, ahora te toca a ti, Estrella ¡Venga, me toca! Chicos, ahora somos dos zombies, ya, venga ¡Turuturuturuturuturuz! Y en el coche se vea una diferente Ahora esto van a cambiar cosas, creo ¡Claro! Tenemos otro nivel, chicos Pues este juego mira mucho, ¿eh? ¿Sí? Se llama Zombie Tsunami Así que ¡Probarlo! Y a ver a qué nivel llegáis, ¿eh, chicos? Eso, y a ver cuántos zombies tenéis de máximo Al final que hemos llegado ¿Máximo 18? Nosotros 18, chicos ¡Ja! A ver, y esta es nuestra última partida Así que... Lo que consigamos Será lo que hagamos Así que nada Chicos, no lo apretáis A ver, mam Íanemos cuatro zombies Lo que pasa en el planeta zombie Se queda en el planeta zombie Eso antes eran polis casi todos venga chicos, 10 saltitos hemos conseguido, vale, y ahora me como este mira, había uno colgando con un paracaídas si, también te lo has comido creo, y este también me lo como venga, a ver, a ver, a ver tsunami, vámonos acabamos el vídeo con un super tsunami vamos, mantén el tsunami durante 15 segundos, si, 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 claro que si toma, toma, toma chicos, lo que dé, lo que dé mira, 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 mira arrasa con todo, estoy cargando todo, 7 zombies pues tampoco es tanto, bueno, bueno, mira, 8 venga, 8 8 zombies, vale, si, si, muy bien venga, 8 zombies chicos, venga, ¿cuánto llegaremos? ah, muy bien estamos, venga vamos allá, no te vengan muchas bombas cuidado, ay, 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 las bombas son peligrosas mira, otro paracaídas, y ahora que pasa ay, madre mía, se está complicando chicos el hijoltero y todo, ah, cuidado la ventana, ¿la habéis visto? ah, hemos visto el gato y hemos visto como te caías estrella bueno, no pasa nada chicos, pues hasta aquí el vídeo si os ha gustado, dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal y compartid con vuestros amigos hasta luego, bye bye gracias 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 gracias